¿Cuáles son los sentimientos de encuentro? ¿Emoción? ¿Angustia? Cuéntanos Bueno, son sentimientos de... Básicamente contra el reloj, ¿no? Porque justamente son cosas de cosas de cosas Que tenemos que ir definiquitando Para poder llegar bien al día de la carrera Entonces el tiempo es lo que más nos apremia y nos gana, ¿no? ¿Podemos decir que el tiempo es su peor enemigo en estos ocasiones? Sí, el tiempo es el peor enemigo en este momento, sí A pesar de que ya tenemos el carro casi en un 90% determinado Pero igualito el tiempo es lo que más nos agobia, ¿no? Ya estamos a puertos de Navidad, el fin de año nuevo ¿Van a seguir preparándose o quizás van a ser un espacio para estar con la familia? ¿Cómo va? No, de hecho ahora que estamos acá en Perú Vamos a darle este espacio a la familia que bien se lo merece, ¿no? El año pasado que hemos participado Tuvimos pues que solamente pasar la noche buena Y prácticamente luego volar directo a Argentina Y el año nuevo pasarlo allá Este año vamos a dedicarle unos minutos más a la familia que bien se los merece ¿Cuáles son los últimos detalles que están finiquitando para decir ya Alta Ruta está listo para partir? Solamente terminar de, el próximo fin de semana, terminar de probar la camioneta ¿De probarla? O sea, terminar de hacer el seteo que hemos estado haciendo, por ejemplo, el fin de semana pasado Y ya podríamos decir que nosotros como equipo Alta Ruta 4x4 en la Mitsubishi L200 estamos listos Comentanos la camioneta que van a utilizar en este rato ¿Es la misma? Es la misma del año pasado, obviamente, overjoleada Y repotenciada en los aspectos que consideramos que nos faltaba algo más Eso es todo Pero es la misma Mitsubishi 3.2 Diesel Y vamos a la categoría T1-2 Saludos a Nitro, el equipo Alta Ruta Y síganos en Facebook, Alta Ruta 4x4